bienvenidos al canal de guillex recuerda código guillex en la tienda de fortnite y bueno muy probablemente regrese la skin de travis scout kratos juntos a fortnite ya que mucho ojo este 9 de diciembre tendremos dos fechas juntas a la vez muy probable los de game awards y el concierto en el que apex enseñó una foto de travis scott ambos más que fechas muy probables y puede que si termine regresando sólo habría que esperar recordemos que kratos y aloy recibieron nuevos estilos por lo que podrían regresar sin más adiós